Último capítulo, último video de FIFA 22, se termina hoy la etapa de este juego y qué mejor manera de terminarlo que terminando la liga pero sobre todo jugando la final de Champions acá como vemos 92.77 el Barcelona, o sea muchísima ventaja, lo ganamos con bastante, bastante solvencia así que simplemente voy a simular este partido, no importa mucho, insisto, lo importante, lo chido viene un poquito después con la final de la Champions, ganamos liga otra vez, ganamos liga la temporada pasada también ganamos Copa la temporada pasada, así es que no estoy mal, bueno ahora que lo pienso bueno sí, sí, ganamos liga Copa y ahora ya ganamos liga y vamos a ver pues si se nos da, si se nos da esa oportunidad de ganar Champions, gol de Cristiano Ronaldo, gol de Gaia, dos jugadores que pues sí, debían anotar me parece y vemos poquito de la liga, o sea como terminó el once de la temporada, que Mamardashvili está pero no está Cristiano Ronaldo por ejemplo, sabemos los problemas que tiene FIFA con estas cosas es una estupidez al menos a mi parecer, pero bueno, ellos que lo sigan haciendo, insisto, algún jugador está ahí justamente señalo de dónde está maldito Cristiano Ronaldo por Dios, ¿por qué? porque el ganador de la bota de oro con 39 goles en 29 partidos, con 8.4 de calificación, con 3 asistencias por ahí sueltitas fue Cristiano Ronaldo, debía estar, el portero del torneo, Mamardashvili, es evidente que nos íbamos a llevar todo menos el once de la temporada, porque ahí no nos ponen a nuestros jugadores nunca el jugador del torneo, evidentemente, el jugador del año, el jugador de, pues sí, del año, Cristiano Ronaldo acá me di cuenta de este detalle porque no me había fijado, de hecho, no sé en qué momento acumuló tantas tarjetas Nico González, pero Nico González está suspendido para la final y pues será una bajada importante, porque justo venía destacando lo mucho que me estaba gustando Nico González vean las stats que tiene, por ejemplo, pero tenemos a Edson, y Edson yo creo que puede cumplir muy bien así que sí, un mexicano va a jugar la final de la Champions League, como en su momento lo hizo Chicha por ejemplo, con el Manchester United ante el Barcelona quería ver un par de cositas, por ejemplo, acá el Hoffenheim gana la Europa League bueno, está bien, el Tottenham gana, no más bien, el Hoffenheim gana la Conference el Tottenham gana la Europa League por ahí había un jugador este en Waqueme, que de hecho se retiraba porque me metí a verlo y se retiraba para la siguiente temporada o sea, fue su último año como profesional y fue el mejor jugador del torneo, así que bastante bien, creo que con 34 años le pudo haber dado más, porque Cristiano ahora mismo tiene 38, creo 37 y nos sigue rendiendo vamos a la rueda de prensa y ahora sí ponemos totalmente chip Champions pero claro, tenía que terminar la liga, tenía que mostrar esas cositas que siempre están bien verlas la rueda de prensa de previa, final de Champions evidentemente un partido complicado evidentemente todo esto que se suele decir pero pues preguntas que a veces están bien que a veces ya saben la gran mayoría, el 90% de las preguntas del FIFA están muy mal hechas alguna que otra sí pues está bien pero insisto, la gran mayoría ni siquiera se acercan a algo chido porque a veces te preguntan por rachas o por invictos que ni siquiera tienes pero bueno nosotros sabemos que va a ser un partido fácil todas estas respuestas de jugador o de entrenador las típicas así que simplemente contestaba lo que fuera para subir un poquito más la moral del equipo que de por sí estamos en muy feliz así que tampoco era tan necesario pero es una final de Champions no siempre se juega una final de Champions así que pues acá estamos vamos directo, de una vez al estadio porque ya ya se habló de liga ya se habló de conferencia vamos al estadio vamos a lo que ya tiene que ser faltan un poquito para las acciones del partido pero hay que ver hay que tener en cuenta que es el Real Madrid que está Vinicius que está Casemiro que es un jugador o es un equipo en general no quiero destacar nada más a alguien porque es un equipazo en el FIFA son muy muy buenos pero ya les hemos ganado ya les hemos sabido vencer así que esperamos esto sea similar Valencia Real Madrid ay no me fijé donde era maldita sea no me fijé en el estadio que era pero bueno mitad y mitad de fin de cuentas hay los colores en la Champions justamente con los colores de ambos equipos que bonito se ve ese ese naranja con blanco esperemos se venga para acá aquí el recorrido de ambos nosotros pues lo hemos visto ellos eliminaron al West Ham eliminaron al Manchester United eliminaron al Chelsea o sea toda la Premier se la están cacheteando se la están despachando y váyanse para otro lado y nosotros pues hemos con algunos otros equipos no nada más Premier suena el himno o debería sonar el himno pero según yo cuando habilitas el modo este no sé si es modo streamer como tal pero creo que algo parecido cuando lo habilitas te deshabilita todo lo que te pueda saltar copy al menos eso creo en cuanto a música y pues esta es la consecuencia de que no suene el himno de la Champions acá pero bueno imagínenselo porque tampoco lo puedo poner en la edición porque si lo pongo vuelve a sonar el copy entonces que sentido tendría Vinicius, Rodrigo, Camavinga Tony Cross un gran gran equipo joven bueno quitando a Tony Cross evidentemente bastante jóvenes seguramente ya habrán progresado su media está Benzema está Courtois está Odriozola que quién sabe por qué Odriozola pero siempre en el FIFA termina jugando partidos muy importantes con equipos muy importantes y nosotros vamos con nuestro once de gala nuestro once pues sí nuestro mejor once a excepción de la baja por la acumulación de tarjetas pero qué bonita se ve por Dios qué bonita quiero levantarla quiero levantarla sí o sí ahí está justamente Mamar Dashmili Closterman Guillamón pónganmelo otra vez por favor pónganmelo otra vez ahí está Guillamón Closterman Lacroix Traoré de la Cruz Álvarez Probot Gaya Poado y Cristiano Ronaldo Santos Aveiro enfrentando a al equipo que le dio tantas Champions enfrentando cuatro fueron las que ganó si es que no estoy mal porque no le ganó en el United y ellos no salen también con un equipazo evidentemente con Courtois Odriozola Alaba Kimpembe Mendy Casemiro Lincoln Cross Rodrigo Benzema Vinicius está nervioso maldita sea no sé quién es Lincoln la primera jugada ahora sí partido venga la primera jugada iba a ser esto yo pensé que iba a ser gol sinceramente cuando se movió mi portero pensé que iba a ser gol cuando la alcanza a desviar dije esta es la típica animación que la desvía pero se alcanza a meter afortunadamente no pero la jugada fue rarísima y en un tiro libre el despeje va recorriendo alcanza a reaccionar una de las grandes estrellas de este modo carrera como lo es Mamardashvili luego otra acción para ellos y desatacando viene el centro bastante bueno pero Closterman es alto rechazamos acá Gaia como podemos y claro nos presionan muy bien porque lo vieron como nos robaron o como nos presionaron pero dejaban estos huecos justamente por esa presión así que Hudson Alvarez le iba a intentar aprovechar dejaba muy bien para Gaia Gaia iba a meterse a la araga Gaia iba a disparar quedaba el rebote tras un poste increíble la jugada o sea es increíble la suerte incluso he mencionado mucho lo de Cristiano Ronaldo que es gol por parte del Valencia evidentemente y me da mucho gusto he mencionado mucho que Cristiano Ronaldo es buenísimo que va muy bien que las clava todas que es muy fácil meter gol con él y aparte es muy fácil porque tiene esa suerte de jugador top tiene esa chetado dicen los españoles justamente ya nato ya por parte del juego incluso me atrevo a decir acá le topa al portero topa en el poste y le queda justamente al mayor goleador que tenemos a Cristiano Ronaldo 1 por 0 nos ponemos arriba en el marcador bastante buen inicio por mucho que ellos hayan tenido una buena presión y hayan tenido ya una jugada interesante Pueblo time at finishing en verde potencia más que necesaria o sea la perfecta diría yo y Courtois nada más la descuelga como si nada o sea ni siquiera una animación bonita ni siquiera un desvío chido no se queda con ella como si nada otra vez vean como con la cantidad de personas que nos atacan porque aparte nos presionaban muy arriba y lo hacían bastante bien yo le aguanto le quito espacios no sé si es un cancel o algo pero la neta giró muy rápido hizo una finta muy rápida ahí vence más pero Mamardashvili como siempre iba a venir el centro de Toni Kroos pero Mamardashvili mide 1.90 y tantos casi los dos metros así que no pasaba nada y así terminaba el primer tiempo Toni Kroos otra vez como vemos prácticamente todo el partido lo tuvieron ellos yo intentaba taparles huecos intentaba salirle acá por ejemplo acá lo espero lo espero lo espero ya veo que está medio encerrado entonces ya le puedo entrar un poquito más pero el pase viene para atrás van a dejar para Rodrigo otra vez Rodrigo en el área vean me espera me espera ahí ya dije listo le entro le entro no tiene tanta opción tengo dos ahí todavía bien colocados así que le entré y se iba a tiro de esquina en el tiro de esquina venía Kroos con el segundo poste pero afortunadamente rechazábamos y luego iba a venir esta jugada con Lincoln intenta el remate bien ahí Provot le queda de la cruz Cristiano Ronaldo abre y acá otra vez lo mismo atacamos con mucha gente también pero nosotros más desde la contra solo absolutamente solo Gaya el pase ni siquiera era él pero Gaya con un time finish en verde poníamos el 2 por 0 al Real Madrid estábamos cobrando venganza al menos de momento por lo ocurrido pues creo que fue en el 2002 ahora que lo pienso bueno no estoy seguro en realidad no quiero regarla pero estábamos vengándonos por lo que pasó en aquella final de Champions con Cañizares si fue con Cañizares o fue bueno ya ya me parece que la voy a regar de más entonces mejor por aquella final de Champions nos estamos vengando 2 por 0 vean donde recupera Rodrigo recién llegado bueno no recién llegado ya tiene toda una temporada con nosotros Cavani Cavani para Cristiano la delantera Cavani Cristiano Dios mío lo hacemos muy bien metemos un poquito de cuerpo rematamos pero Courtois también está haciendo un muy buen partido Cristiano los típicos gestitos evidentemente luego en el tiro de esquina le vamos a buscar y vamos a rematar no pero iba a quedar todavía la jugada Gallabre muy bien para De La Cruz De La Cruz se va a ir a línea de fondo a línea de fondo va a poner el pase atrás en teoría para Cristiano le queda Cavani Cavani la pone donde se le antoja donde quiso ponerla la colgó y en un partido que no era ni de cerca para golear pero ni de cerca creo que si fuéramos empate en el primer tiempo al menos hubiera sido muy justo quizá en el segundo ya ellos más desbocados pero de todas maneras un partido relativamente parejo lo estábamos goleando 3 por 0 y de hecho lo íbamos a ganar 3 por 0 justamente un golazo por parte de Cavani esa repetición es magnífica esta no se ve tanto lo angulado que entra pero de todas maneras se termina entrando muy muy angulado es un golazo por parte de Cavani todavía buscamos más evidentemente porque somos un equipo que quiere goles y goles y nos dejan espacio pues mejor acá el pase de Cavani que me quejé toda la temporada o toda la carrera más bien me quejé del pase de Cavani porque pues es un mal pase así es como después de dos añitos bueno no jugamos Champions evidentemente pero después de dos temporadas logramos levantar el título de la Champions 3 por 0 Cristiano lo grita Cristiano sabe que necesitaba otra Champions en su carrera Cristiano sabía que lo vuelve a enseñar un proyecto interesante le gustó que se apostara fuerte por él y se pagara una cantidad fuertecilla justamente por sus servicios y pues ni modo y pues ni modo a la gente de otros equipos por ejemplo el Barça que en este punto pues ellos tendrían 5 Champions si Cristiano tendría 6 no quiero meterme con nadie lo que sí quiero hacer es dedicarle o mandarle un saludo un shout out a la gente que ha dado super chat al buen Leaños al buen Dani no quiero mencionar a todos porque pues se me hace feo dejarme alguno pero ahí más o menos ellos sabrán quién es a Manuel yo creo que a Manuel bueno a mi tocayo Edgar a Manuel que Manuel sabe quién es ni siquiera voy a decir sus apellidos porque él sabe quién es a ustedes y a todos los que ven los poquitos que ven la serie o que vieron la serie ese título esa Champions esa orejona que está levantando Cristiano Ronaldo es para ustedes muchísimas gracias neta en FIFA que se me quitaron totalmente las ganas de jugar que volví con Tigres pero de todas maneras era como meh y luego con el Valencia la verdad es que empecé a disfrutar bastante dudo mucho que haya gente nueva en el canal como sea del Valencia y quería ver un nuevo carrera con su equipo pero si sí la neta la pasé un chido jugando con el Valencia disfruté fiché muy bien lo bueno entre comillas de que ya no me vea gente o que haya 10 veces menos visitas que hace un par de años o algo así pues es es que puedo jugar más a mi manera que puedo fichar más por otro lado fichar más a lo que yo quiero hacer obviamente teniendo en cuenta comentarios también etcétera pero eso es lo chido y es lo único positivo que rescato de esto pero el FIFA 13 veremos cómo nos va hoy termina la etapa del Valencia hoy termina la etapa de FIFA 22 con esa hermosa copa le agarré otra vez el modito al FIFA volvió a jugar me volvió a gustar me gustaba ver la profesión de mis jugadores con este Valencia una formación distinta al final insisto el partido sí terminó siendo bastante claro para nosotros pero el primer tiempo creo que estuvo mucho más parejo ellos evidentemente en la búsqueda de empatar pues dejaban muchos más espacios que de por sí como dije ya presionaban bastante arriba se termina la Champions se termina con Gallá como el MVP creo que Cristiano prácticamente en todos los partidos era MVP y acá dice yo era el capitán yo soy el que más representa este escudo así que el MVP me lo llevo yo dije que en las redes de prensa muy pocas veces hacen preguntas buenas en este caso hicieron dos bastante buenas esta primera y luego nosotros decimos que pues mañana nos levantaremos como campeones que estamos felices básicamente y luego nos preguntan por el doblete es un logro histórico para el club un doblete excepcional y no sé qué entonces nos preguntan algo al futuro y yo respondo esto y la neta fue la mejor respuesta que pude haber dado porque no habrá futuro ya aquí termina la serie pero ha sido un placer ver el desarrollo de los jugadores que esperemos tan contentos la afición y tal cual o sea no hablo de futuro fue como se cierre la etapa Valencia se coronó campeón de la Champions con Cristiano ahí posando justamente con el trofeo el jugador del torneo no podía ser otro evidentemente Cristiano Ronaldo máximo goleador también dio algún par de asistencias si es que no estoy mal entonces perfecto no pude romper el récord no metí los 16 17 goles que es el récord si mal no recuerdo en una propia Champions si hubiera jugado con el Galatasaray ambos partidos a lo mejor lo hubiéramos podido hacer también las notas del periódico evidentemente hablan del Valencia o las notas de los diarios en España un poquito de cifras un poquito para cerrar para darle un cierre más completo Ronaldo 39 goles en 29 partidos nada mal creo por ahí Lino 14 también golecitos en realidad los delanteros metieron bastantes goles de la Cruz otra vez máximo asistente dos años seguidos lo fue por ahí vemos a Gallada también por ahí vemos al propio Correia o el portero Mamardashvili o sea básicamente estoy rememorando lo mismo que al inicio del capítulo pero ahora con números más certeros Mamardashvili en Champions también fue el mejor portero 8 porterías imbatidas de 13 partidos luego en asistencias Gaia con 7 asistencias en 11 partidos increíble la temporada de Gaia y luego Cristiano Ronaldo 13 goles en 12 partidos que Isaac estuvo por encima de un par de temporadas pero se quedó demasiado pronto en las eliminatorias Cristiano Ronaldo o sea ya ni siquiera les voy a decir nada o sea ahí están los números básicamente o sea es impresionante lo bien lo busqué mucho evidentemente porque dije me parece bastante real pero luego Cavani es el segundo máximo anotador Lino también por ahí Guado es verdad que bajó un poquito su cuota de goleadora pero aumentó o bueno no sé si aumentó pero mantuvo mucho su cuota asistente al menos de la cruz vean es que son muchas participaciones directas en gol jugamos muy bien me sentí muy cómodo con el equipo cada vez se siente mejor al inicio de las temporadas como que cuesta un poquito arrancar pero una vez que arrancas es muy complicado que te frenen al menos cuando tienes ya rato jugando cuando sabes jugar contra la máquina y cuando más o menos pues te desempeñas bien no digo ser bueno pero que te desempeñas bien contra la máquina justamente porque a lo mejor en el online no nos daría tanta pelea pero contra la máquina tengo mucho tiempo jugando y es cuando más juego de hecho o con lo que más juego un poquito acá una rememoración por decirlo de alguna manera de todos los jugadores ver qué media terminaron ver por encimita sus stats su pierna mala porque por ejemplo los de arriba creo que todos terminaron con 5 y 5 de pierna de skills y pierna débil justamente acá algunos jugadores Guillamón subió bastante Closterman no subió un puntito Jeremia Satyos terminó con 79 de media Diego Carlos un puntito pese a la edad con la que lo trajimos que sirvió bastante en el equipo B por mucho que no se haya visto tanto en episodios sirve mucho la croa 85 de media increíble Comert que jugó desde que llegamos y se afianzó muy bien y no lo quise vender porque la verdad no funcionó chido Fake Player que se creó desde el momento en que hice la carrera y ahí lo dejé siempre Edson que también creció evidentemente Nico González un jugadorazo buenísimo José Gallá 87 de media cuando pues ya tiene una edad el potencial dinámico está ahí Yunus Musa el estadounidense Nicola Cruz el uruguayo que probablemente fue el mejor fichaje de todo bueno quitando a Cristiano de toda la carrera Lucas Probot otro jugadorazo Fred que en el equipo B también aportó bastantes cifras sobre todo con goles y asistencias Rodrigo que volvió después de su aventura en Inglaterra y se termina coronando campeón de Champions Thierry Correa con 81 de media ojo se desempeñaba cada vez mejor Adama Traoré llegó muy de repente nadie lo imaginaba y llegó y la rompió Lino que metió muchísimos goles como vieron en pocas participaciones Cavani más de lo mismo un rol más secundario Javi Poado 84 5 y 5 como vemos creo que todos están igual y luego Cristiano Ronaldo que pues que decirlo de Cristiano Ronaldo o sea fue impresionante vino y la rompió son los mejores 45 millones que he gastado en mi vida y si puedo en el FIFA 23 habrá que probarlo porque 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 terminamos esto brothers gracias a las personas ya agradecí un poquito pero en general gracias a todos no nada más a los que donan o a los que comentan sino a los que ven nada más los que dan like neta que chido gracias ya casi tengo definido con qué equipo voy a jugar en el FIFA 23 ya veremos qué tal nos va y no voy con mucha ilusión no voy con muchas expectativas voy nada más como a ver qué onda así que cuídense mucho aquí ando para los que gusten ya saben nos vemos y hasta luego no voy a jugar no voy a jugar no voy a jugar